Estamos en el ámbito cultural que está en la sexta planta del Corte Inglés en nuestra ciudad y vamos a hablar con Miguel Luna, que es el responsable de Relaciones Institucionales del Corte Inglés. Miguel, ¿empezó el ámbito cultural hace cuánto tiempo? Pues creo que vamos a cumplir dentro de poquitos cinco años. ¿Te acuerdas cuando empezaste? Las inquietudes, las preocupaciones. Fueron momentos de mucha ilusión por el trabajo que se nos avecinaba, pero al mismo tiempo de inquietudes porque había que montar una imagen de marca, había que saber cómo dirigirse a los distintos sectores de la sociedad en el ámbito de la cultura y había que montarlo todo ello. Entonces, poco a poco, aparte me vi sorprendido, muy sorprendido porque hay mucha más cultura de la que se ve. Cuando empiezas a tocar sectores de la sociedad para ver qué puedes traer al ámbito cultural, te das cuenta que hay mucha creatividad, que hay mucha cultura y que simplemente hay que invitarla a que salga. Y nos vemos sorprendidos. Me imagino que las agendas del año se llenarán enseguida porque la actividad que tenéis en el ámbito cultural es tremenda. Sí, además hemos tenido que bajar un poco el ritmo porque no teníamos capacidad para organizar todo. Entonces, bueno, te voy a dar un dato. El año pasado nos visitaron en torno a las 5.000 personas en distintos eventos culturales. Y ahora solemos tener 8 o 9 al mes. Incluimos 4 exposiciones de pintura, fotografía, cualquiera de las artes. Y conferencias, siempre solemos tener talleres para niños. Y ahora estamos subrayando mucho el tema de las asociaciones de distinta capacidad para intentar visualizar esos colectivos que nos interesan mucho y que también, curiosamente, hay mucha cultura y mucho arte. Se están haciendo muchas cosas y muy interesantes. Y como tú comentas, Miguel, yo creo que la población en general no es consciente efectivamente de la producción cultural que existe en nuestra ciudad. Mira, una de las ilusiones que Mami, particularmente como responsable de ámbito cultural, me produce es que hemos traído eventos aquí de personas que nadie es conocida y que después han resultado ser personas en el ámbito de la cultura muy relevantes. Te puedo poner ejemplos de una chica que toca rosa, que toca el arpa, o cantantes, unas voces preciosas que están saliendo, como por ejemplo mi amigo Juan Ledesma, que sabes que es tenor. O en el mundo de la literatura, muchas personas, bueno, en el mundo de la pintura y fotografía, personas prácticamente anónimas. Me llamó muchísimo la atención un tema, un año, en el que alguien me dijo que había un chico aquí que hacía maquetas de maquetas en general, sobre todo navales. Y me llamó la atención, digo, bueno, ¿por qué no podemos tener en ámbito cultural una exposición de maquetas navales? Y fui a verlo. Él tenía en su estudio, en un salón grande, una exposición de la batalla de Trafalgar. Yo cuando lo viven quedé impresionado, absolutamente impresionado. Es una obra de arte, en el curro se llama el chico, una obra de arte increíble que trajimos aquí y la sacamos. Bueno, pues esa sensación de demostrar a la sociedad, como puede ser, por ejemplo, también se me viene a la cabeza el arte que hay en las muñecas Barbie de carnaval. Personas que son capaces de hacer esas pequeñas obras de arte que representan nuestro carnaval. Cosas así satisface mucho el ámbito cultural. Nos gusta especialmente. Además, el tema de las Barbie, de que están expuestas en el Museo del Carnaval, precisamente con su premio correspondiente por parte del Corte Inglés, están los carnavales a la vuelta de la esquina. Me imagino que este año de nuevo una edición, ¿no? Sí, de nuevo una edición. Esto nació, yo soy un amante, un andaluz, prácticamente soy extremeño, mi mujer es extremeña, mis hijos es extremeño, pero soy un embajador del carnaval de nuestra ciudad en Andalucía cada vez que voy. Estoy continuamente invitando a mis paisanos andaluces. Y me sigue sorprendiendo mucho el hecho de que todavía hay muchísimas personas que no lo conocen. Entonces, pensando cómo podíamos sacarlo de aquí de Badajoz, aunque el ayuntamiento está haciendo acciones muy importantes, pensé, voy a pedirle permiso a Mattel para que podamos utilizar su muñeca. Mattel no me dijo que no. Directamente no podía coger su muñeca, no podía manipular su muñeca. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si alguien puede hacerme una muñeca y voy a hacer el concurso sin poner la palabra a Mattel y simplemente con la muñeca. Las tres muñecas primeras fueron María Jesús, enamorados, estoy todavía de ellas. Y le mandé fotografía a Mattel. No sé si el de Mattel me dijo algo como brutal, no sé, no me acuerdo bien, pero dijo, si esa es la calidad, tira para adelante. Entonces, ¿qué queríamos conseguir? Pues llegar a unas 30 muñecas, que ya prácticamente las tenemos, de la suficientemente cálida para poder hacer una exposición itinerante y empezar por Andalucía con fotografías reales, trajes reales y las muñecas que llaman la atención. En eso estamos, esa sería mi ilusión, pero para eso hace falta un proyecto y hacerlo muy seriamente y tal. Ojalá algún año, y estamos cerca de poderlo hacer, lo hagamos. Junto con el tema del carnaval, también importante para ti personalmente, porque has sido pregonero de la Semana Santa, también a la vuelta de la esquina. En este sentido, ¿también hacéis exposiciones? Sí, bueno, lo del pregonero para mí fue un sueño, o sea, un regalo que esta ciudad de Badajoz me dio absolutamente inesperada, que me subió la atención y ya no volvió a bajarme más. Ya tengo un medicamento por la responsabilidad tremenda que fue. Tú estuviste allí, para mí, que no soy un comunicador, pero que no podía decir que no a ese regalo de esta ciudad. Y sí, en fecha de Semana Santa tenemos exposiciones. Ahora vamos a tener, estamos preparando la hermandad Jesús Obrero, que tiene un Vía Crucis viviente, y ahí vamos a hacer una exposición de fotografía de ese Vía Crucis. Vamos a hacer también un concurso de pasos reducidos, en miniatura, también es el primero que vamos a hacer, que esperemos que para el año que viene ya tengamos lo suficiente para hacer una exposición. Y tenemos alguna que otra cosa más. Por ahí, naturalmente, somos absolutamente sensibles con la Semana Santa, con la preciosa, la bonita, nuestra bonita Semana Santa de Bajo. Bueno, ¿cómo se presenta el año? Ya nos has dado los datos del cierre del 2018. ¿Cómo se presenta el 2019 a nivel de... Nos has dado un par de primicias a nivel general, con interés para los ciudadanos? Entonces, ¿quiénes vienen habitualmente a la convocatoria que hace el ámbito cultural del Corte Inglés? ¿Personas de todas las edades, de todos los ámbitos sociales, en general? Tengo que decir que de todas las edades, pero de 40 años para arriba en su mayoría. Llegar a... Ahora tenemos un plan muy ambicioso para llegar a edades muy jóvenes, con una serie de acciones que estamos pensando. ¿Y cómo espero este año? Pues espero un año de mucho trabajo, a Dios gracias, de muchos proyectos, de proyectos muy ilusionantes, porque te puedo poder... Quiero también darte una pequeña premisa. Por ejemplo, este año hay una cosa que me hace mucha ilusión, especialmente, y es que la asociación CERMI, que es la asociación que engloba a todas las asociaciones, a los colectivos de asociaciones de distintas capacidades, pues me gustaría que cada una de ellas, un miembro de su asociación, o dos, nos pudiera hacer una obra de arte. Pintórica, lo que quiera. Porque creo que en este tipo de personas hay también oculta una vena artística que puede ser muy curiosa desde su punto de vista, desde donde él ya ve la vida. Entonces tengo una reunión con ellos, a ver si en un transcurso de un tiempo prudencial nos pueden reunir 25 o 30 obras de este tipo de personas para exponerlas junto con su experiencia de vida a la hora de hacer esto. Y a mí, especialmente, ese proyecto a mí me hace mucha ilusión. Se cumplirá seguro, Miguel. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo creo que sí. Pero no por mí, sino porque yo no hago nada. Yo digo, aquí tenemos una sala de ámbito cultural que no es del Corte Inglés, que es un espacio que hemos puesto el Corte Inglés y que todo el mundo es consciente, y lo digo así, de que un espacio, de que si pusiésemos mercancías venderíamos mucho. Pero, sin embargo, somos conscientes de que tenemos que devolver a nuestra sociedad, pásense, parte de lo que mucho, que mucho que ella nos da. Y que forma más directa, abajo, de devolverlo en cultura. Entonces, nos hace especialmente ilusión en seguir con este proyecto muchos años. Felicidades. Muchas gracias, Mariso.